Adelante, Nicolás. Mi hija ya me ha avisado que estaba buscando el catálogo de sus fotografías en las revistas donde hemos puesto los anuncios. Muchas gracias. Me vendrá bien para mostrarlos, para encontrar nuevos trabajos. De seguro. Son buenas fotografías. Aquí están. Espero que les sirvan de ayuda. Pero no tenía que haber venido. Se las podría haber mandado junto a Matías al pueblo. En realidad, Hernando no solo venía para llevarme los catálogos. ¿Sucede algo, Nicolás? Le dije que preguntaría a mi amigo en Cuba por... por el primo de Camila. ¿Y le han dicho algo? Ayer mismo recibí la respuesta. ¿Y bien? ¿Qué ha averiguado sobre Néstor? Lo cierto es que nada saben sobre él, pero... pero sí sobre Camila. ¿Qué... qué ha averiguado de mi esposa? Hernando, seguramente para usted no es ninguna novedad, pero... Camila es... hermana de Gabriel Mella. ¿Qué ha averiguado de mi esposa? ¿Qué ha averiguado de $6,000 euros? ¡Gracias!